Me dijo que iba a venir una vecina que iba a decir que de aquí que tiene tres niños, así es que si viene por ahí le da una sonrisa. ¿Ve? Oremos. Padre Celestial, venimos en esta mañana, Señor, a agradecerte por lo bueno que tú eres. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos permitiste abrir nuestros ojos en esta mañana. Señor, gracias por ese milagro. Cada día caminamos de milagro en milagro. Gracias, Señor, por este día hermoso que tú nos has dado, Padre Celestial. Venimos, Señor, mis hermanos y yo, venimos a ponernos delante de tu presencia. Padre, perdona, Señor, todo pecado que hayamos cometido, Señor, en esta mañana. Perdónanos, Señor, cualquier pensamiento, Señor, que haya venido sobre nuestra mente y nuestro corazón. Queremos, Señor, entrar, Padre, delante de tu trono con un corazón limpio, Señor. Un corazón, Señor, dispuesto a recibir de ti. Quita, Señor, todo pensamiento, toda preocupación, Señor, toda ansiedad. Padre, quítame en esta mañana. Queremos sentir tu presencia. Queremos, Señor, que tú nos apapaches, Señor. Queremos en esta mañana escuchar, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre, en esta mañana traiga a mis hermanos, Señor, a nuestra invitada, Señor, en esta mañana. Tráigala con los niños, Señor, Señor, para que ella pueda escuchar tu palabra, Señor, para que ella pueda alimentarse de tu palabra. Padre, gracias, Señor, y danos, Señor, una actitud, Padre, de gozo, Señor, de alegría, aunque vengamos con nuestro cuerpo dolido, pero que tengamos una actitud de gozo, porque este es el día que hizo el Señor. Por eso debemos de alegrarnos en ti, Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque tú me has llenado de nuevas energías. Gracias, Señor, por ese congreso de mujeres que tuve, Señor, la oportunidad de estar el día de ayer. Gracias, Señor, por apapacharme, Señor, porque fue de gran bendición, Señor, para mi vida espiritual. Gracias, Jesús, por lo bueno que tú eres. Y en esta mañana, Señor, así como tú estuviste el día de ayer allá con nosotras, las mujeres, tú estás aquí el día de hoy para abrazarte, para apapachar a tus hijos, porque ese es el mismo Dios de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Señor, traiga a mis hermanos, Señor, traiga, quita todo obstáculo, toda excusa, toda distracción, o si llega un invitado, Señor, a sus casas, que las familias puedan decir, vamos a la casa del Señor, a gozarnos. Padre, traiga, Señor, a todas las familias, Señor, en esta mañana. Quita, Señor, todo obstáculo de que lleguemos tarde a tu casa, Señor. Si es de cocinar, Padre, que cada mamá, Señor, podamos, Señor, dejar eso ahí. Y cuando regresemos, Señor, ayúdanos, Padre, a poner en prioridad tu palabra, Señor. Las cosas tuyas, Señor, ponelas en primer lugar. Padre, te damos gracias, Señor. Y en esta mañana, Señor, nos ponemos delante de ti. Sé tú dirigiendo este servicio. Sé tú, Señor, moviéndote en nuestras vidas en este día. Y en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Vamos a leer la palabra del Señor. Sean bienvenidos en esta mañana. Familia Ponder, familia León, familia Alas, familia Alfaro, familia Toca Alemán, familia Beltrán. Amén. Amén. Así es que damos gracias al Señor. Y en primer lugar, bienvenido, Padre, bienvenido, Hijo, bienvenido, Espíritu Santo. Busquen en Salmos 103. Sí. Amén. Gloria a Dios. Salmos 103. Vamos a leer Salmos 103 en esta mañana. Cuando lo tengan, pueden decir amén. Yo voy a leer un versículo y ustedes unísono van a leer el 2 y así sucesivamente. Amén. 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 Gloria a Dios. ¿Ya estamos listos? Sí. Ok. Voy a leer la palabra del Señor. Bendice al Señor, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides el culo de sus malos y beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades y que sana todas tus dolencias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho por nosotros conforme a vuestra iniquidad y despedida, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto es caer por el oriente de lo que le temen, quiso alejarle a nosotros nuestras hermosas. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición y acuerda que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Que pasó el oriente de lo que le temen, pero él en su lugar no logró ser amado. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendicid a Jehová vosotros, todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad, todos. Bendicid a Jehová vosotros, todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice alma, mía, Jehová. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Damos gracias al Señor por lo bueno que eres. Sí, verdad, y quiero compartir un poquito antes de... El día de ayer estuvimos en el congreso de todas las damas de las iglesias. Yo sé que algunas han ido hace como tres años, ¿verdad? Pero realmente fue de gran bendición, fue de gran bendición poder estar allá recibiendo palabra del Señor. Aunque yo no quería ir, como que me desanimé, porque algunas hermanas me dijeron, sí, voy a ir. Pero ya después me dijeron, no. Yo me desanimé y dije, no voy a ir. No, pero créanme, hermanas y hermanos, que ayer fue de gran bendición. Recordé cuando yo dije, yo no quiero ir. Y sentí el abrazo, la presencia del Señor en mi vida. Claro que el Señor está siempre con nosotros. Sí. Pero sentí algo especial en mi vida cuando estaban administrando. Yo dije, Señor, gracias porque Tú me amas. Y fue impactante en los talleres, se tituló Renovando Nuestra Esperanza en Cristo. ¿Ven? Y estuvimos viendo diferentes talleres. ¿Qué anclas tienes? ¿Cuál es el ancla? Y ahí nos decían que es la promesa del Señor. ¿Ven? Y algo importante también, tuvimos talleres físicos. O sea, ¿cómo debemos cuidar nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así es que, hermanas, desde ya, vayan preparándose y poniendo en una agenda. Me gusta cómo el americano hace, porque ellos todos lo calentarizan. De poner la fecha y decir, yo quiero ir en el 2020, mayo, uno y dos. Hermanos, hermanos, uno se goza, se goza. Aquí estamos lo mismo, trabajando, limpiando la casa, lo mismo, lo mismo, en nuestra vida espiritual. Ah, no, 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 pero cuando vamos a un lugar, estamos en grupo y como que se llena de gasolina espiritual. Yo pude sentir el día de ayer eso, ¿Ven? Así es que animo a las hermanas, ¿Verdad? Que demos tiempo para ir a aprender de la palabra del Señor, ¿Ven? Así es que vamos a gozarnos, vamos a gozarnos en esta mañana, ¿Ven? Así que dejo el tiempo a mi esposo y, perdón, hay anuncios para clases de ISL. El hermano Biles, el maestro, la hermana Azul, fue buen tiempo el miércoles que estuvimos allá. Así es que, hermanos, entrémosle porque es gratis y hay que atesorar aquello que nos regalan nuestros hermanos. Hermanos, amén, Dios les bendiga. Amén. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí, en mí. Recibe hoy toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Desde hoy toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí, en mí. Gracias, Señor, por que creemos que tú estás con nosotros, Señor, y creemos que creemos en ti, Jesús. Todo lo que harás en nosotros en este día, Dios. Amén, Señor. La palabra, Señor, que viene de tu boca o que viene de tu corazón, Señor, que viene de tu palabra, Padre. Esto nos ayudará para fortalecernos cada día, para santificarnos cada día, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, Señor, en gran manera bueno. Gracias por vernos, Señor, en este día, Jesús. Gracias por todo, Señor, el privilegio que tú nos has dado. Padre, bendice, Señor, a esta congregación, Dios, los que estamos aquí, Señor, y a unos que no han venido, Padre. Señor, te pedimos de que tu gloria, Señor, sea el que resplandezca, Señor, sobre cada uno de nosotros, Dios. Padre, toda preocupación, Señor, o toda molestia que podamos tener, Señor, tanto físico, Señor, y tanto emocional, Padre, lo llevamos hacia ti, Jesús. Lo llevamos hacia ti, Padre. Toda carga, Señor, toda carga, Padre, que nosotros llevamos, solo nosotros, Dios. Padre, te lo entregamos a ti, Dios. Dios, dice tu palabra, Dios, que no es con ejército, no es con espada, sino que es con tu santo espíritu, Rey de gloria. Padre, cualquier, Señor, cosa, Padre, quizás, Dios, muchas veces el enemigo, Dios, muchas veces nos usa, Padre, para hacer piedra de tropiezos para el uno y para el otro, Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, no permitimos, Dios, aquí en este lugar, ni aún en nuestras vidas, tanto afuera, Señor, que haya piedra de tropiezos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, callamos, Señor, la boca del enemigo, Señor, en este día, Padre. Señor, y todos los días que vengan, Padre Santo, todo desánimo, Señor, nosotros lo echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, toda dolencia, Padre, nosotros, Señor, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tus hijos, Dios, que estamos acá, por tus hijas también. Gracias, Dios, porque vale la pena, dice tu palabra, Señor, que mejor es estar un día en tu casa que estar mil días fuera de tus santos, Dios. Gracias, oh Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, Señor, aleluya. Vamos con el primer canto, señorita, que está hasta atrás, ¿verdad? Aleluya, vamos a gozarnos en este día. Hicemos nuestras palmas. La única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús, eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad, está en ti, eres mi luz, mi salvación, tu único amor, eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Eres tú, eres tú, no tú, eres azul, eres tuyo, tu eres fuerte, inflexible, y no hay nadie como tú. Tú eres tonto, poderoso, eres grande, también tu oso, eres fuerte, imposible, y no hay nadie para tu, aleluya, adorame porque les puedo. Tu única razón, mi adoración, eres tú mi Jesús, tu único motivo para vivir, eres tú mi Señor, tu única verdad que está en ti, eres mi luz, mi salvación, tu único amor. Tú eres tonto, poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, imposible, y no hay nadie como tú. Tú eres tonto, poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, imposible, y no hay nadie como tú. Tú eres tonto, poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, imposible, y no hay nadie como tú. Tú eres tonto, poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, imposible, y no hay nadie como tú. Tú eres tonto, poderoso, eres grande, majestuoso, eres tane, majestuoso, eres таким. ¡Aleluya, Rey de Gloria! Yo no sé cuántos creen que ustedes, que ustedes tienen un Dios grande y fuerte y poderoso. Yo lo creo, porque soy el testimonio del Dios vivo, ¿verdad? del Dios que hace todas las cosas cada día buenos para mí aunque haya luchas y pruebas siempre ese Dios siempre nos apapacha siempre nos da ese abrazo de amor de padre yo no sé cuántos de ustedes abrazaron su hijo el día de hoy le dijo a su hijo o hija que bueno que amaneciste es mi hija, que lindo yo no sé cuántos de ustedes abrazaron a su hijo yo no lo hice porque Gerson siempre trabaja muy de madrugada entonces no lo abrazé pero él sabe que lo amo con todas las fuerzas de mi alma y siempre cuando él se va lejos yo soy muy llorón pero Dios siempre llora por nosotros cuando nos vamos fuera de su presencia porque Dios nadie él no quiere que nadie se pierda bienvenido Alejandro qué bueno verte mi hijo bienvenida bienvenida señorita se me olvida siempre su nombre Blanquita Blanquita White es su cumpleaños el día de hoy happy verde happy verde to you happy verde to you happy verde blanquita happy verde to you happy verde aleluya y me alegro mucho que están nuestros hermanos responden acá me gusta me gusta me gusta me gusta hermana Sue hermano Peter ponder realmente 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 pues es una bendición y ya muy pronto vamos a tener otro miembro de la iglesia verdad que ya viene de camino ¿verdad hermana Yesenia? ¡Gloria a Cristo Jesús! Dios es bueno ¡Amén! ¡Aleluya! ¿Quién rompió el pecado? ¿El poder del pecado? ¿Quién rompió el poder del pecado? ¡Cristo Jesús! ¡Su amor es fuerte! ¡Poderoso! ¡Es el Rey de Gloria! ¡Es el Rey de Majestad! ¡Conmueve el mundo con su estruendo! Yo no sé qué pasaría con el hermano Andrés Lo dejaron allá, al cine ¿No? ¿Lo trajeron? Esperamos que no se quedó doblado ahí en unas sillas Sí, 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 sí Pero él me comentaba Pero él me comentaba De que le dio miedo los rayos Los rayos que cayó en esta semana ¿verdad? Y él dijo que ¡Ay hermano! Sentía de que se movía la tierra por esos rayos Dice Porque allá no es Guatemala No hay rayos ¿verdad? No hay destellos ¿verdad? Pero bueno es Dios Digno es el rey que la muerte el venció Dígalo Digno es el cordero de Dios Digno es el rey que la muerte el venció Digno es el rey que la muerte el venció Digno es el cordero de Dios Digno es el rey que la muerte el venció ¡Aleluya! Vamos a decirle con todo Quien rompió el poder del pecado Su amor es fuerte y poderoso El rey de gloria El rey de mar está Con huele al mundo Con su escuendo Y nos asombra Con maravilla El rey de gloria El rey de mar está Gracias a su virgen es Perfecto es mi amor Con su escuendo Tomaste su lugar Nargaste tu hidrofín Tu vida viste ahí Y ahora libre soy Me diste a dolor Por lo que es inmenuí Pusiste en corte Todo el paus Los adoptaste Como tus hijos El rey de gloria El rey de mar está El que gobierna Con su justicia El resplandece Con su belleza El rey de gloria El rey de mar está ¡Aleluya! Gracias a su virgen es mi amor Perfecto es tu amor Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Jamás te escondí tú Tu vida viste ahí Y ahora libre soy Y ahora libre soy Oh, que si te adoro Por lo que hiciste en mí ¡Aleluya! 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 Porque Jesucristo no está muerto Él está vivo Aleluya Cristo está en la vida En mi corazón Aleluya Cristo es el poder de Dios Cristo es el rey de la muerte y tensión Cristo es el poder de Dios Cristo es el rey de la muerte y tensión Cristo es el poder de Dios Cristo es el rey de la muerte y tensión Digno, digno, digno Digno, digno Digno, digno ¿Ustedes hablaron de Cristo en esta semana? ¿Quién habló de Cristo? Amén Gloria a Dios Hablen de Cristo, hablen de Cristo ¿Cómo le dicen ese inglés? Hablen de Jesús Hablen de Jesús siempre Siempre No importa, ¿verdad? Que ustedes les caigan mal a la gente, ¿verdad? Pero debemos hablar de Cristo siempre No importa, sea con el vecino, ¿verdad? Y aún si hay un perro, ¿verdad? Que muerde Esas son las cosas Gracias por tu gracia A pesar de que nosotros somos rebeldes, Señor Irreverentes ante tu presencia Gracias, Dios Porque tú, Señor Amas tanto al mundo Que has enviado a tu Hijo Jesús Para morirnos por nosotros, Dios Para entregar su vida por nosotros Gracias, Espíritu Santo Porque tú nos das el deseo De adorarte De exaltar tu nombre, Jesús Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor En este lugar Con tu presencia Y has descender Tu poder los que estamos aquí Creo en ti Jesús Y lo que harás en mí Creo en ti Jesús Y lo que harás en mí En mí En mí En mí En mí Quiero Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Y lo que harás en mí Llena este lugar Con tu presencia Y has descender Tu poder los que estamos aquí Creo en mí Creo en ti Y lo que harás en mí Creo en ti Jesús Y lo que harás en mí En mí En mí En mí En mí En mí Y lo que harás en mí En mí En mí En mí En mí En mí Reciba Señor Reciba Señor toda la gloria Padre Reciba Señor toda la honra Oh Dios eterno Te adoramos Dios Te adoramos Dios en la inmesura Padre En la inmesura Señor De tu santidad Dios Oh Rey de gloria Gracias Señor Porque que sería de nosotros hermanos Que sería Que sería de usted Fuera de la gracia de Dios A veces A veces A veces Yo me alejo mucho De la gracia de Dios Pero no nos abusemos Seamos obedientes A esa gracia Que Dios nos ha dado Jesucristo En la cruz del Calvario Vivimos tiempos difíciles Tiempos violentos En que mucho la fe De muchos cristianos Se están enfriándose ¿Qué sería de mí Si no me hubieras Perdonado? ¿Dónde estaría hoy Si no me hubieras Alcanzado? Tendría un vacío En mi corazón Vagaría sin rumbo Sin dirección Si no fuera Si no fuera Por Tu gracia Y por Tu amor Si no fuera Por Tu gracia Y por Tu amor Sería como Sería como un pájaro El ritmo Que se muere En el suelo Sería como un siervo Quebraba Por Agua En el suelo Que se muere Por Tu gracia Y por Tu amor Vamos a decirle ¿Qué sería de mí Si no me hubieras Perdonado? ¿Qué sería de mí Si no me hubieras Perdonado? Tendría un pasillo Tendría un pasillo En mi corazón Vagaría sin rumbo Sin dirección Si no fuera Si no fuera Tu gracia Y por Tu amor Si no fuera Si no fuera Por Tu gracia Y por Tu amor Sería como un pájaro El ritmo Que se muere En el suelo Sería como un siervo Quebraba Si no fuera Por Tu gracia Y por Tu amor Si no fuera Por Tu gracia Y por Tu amor Tu amor Sería Sería como un pájaro herido Que se muere En el suelo Sería como un siervo Quebraba Por agua Un desierto Si no fuera Por Tu gracia Y por Tu amor Si no fuera Si no fuera Tu gracia Y por Tu amor Amén Amén Gloria a Dios Aleluya Rey Aleluya Aleluya Si no fuera Por Tu gracia Dios No sé Que sería De nosotros Gracias Dios Por Tu presencia Gracias Señor Por 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 Tu bondades Dios Dice Tu palabra Señor Si alguno haya pecado Entre vosotros Dice Haya pecado entre vosotros Abogado Tenemos con el Padre Que es nuestro Señor Jesucristo Gracias Dios Gracias Dios Santificanos con Tu verdad Señor Tu palabra Dice Tu palabra Señor es verdad Aleluya Amén 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 Fuerza y esmeranza, todo se lo dejo a él, todo se lo dejo a él. Díganme que en todo su corazón. Todo se lo dejo a él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo dejo a él. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo dejo a él. Si en mi vida no existiera él, no sé qué sería de mí. Si en mi vida no existiera él, todo se lo dejo a él. Díganlo, todo se lo dejo a él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo dejo a él. Y mi aliento, él no fuera el viento, cómo podría vivir. Si en mi corazón no fuera él el centro, habría un vacío en mí. Y es que todo se lo dejo a él. Y es que todo se lo dejo a él. Aleluya. 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 Todo se lo dejo a él. Mi casa y mi familia, y todo lo que tengo, todo se lo dejo a él. Gracias. Y la Octave, todo se lo dejo a él, todo se lo dejo a él. tendsiver. Mi casa y mi familia, y en todo lo que tengo, y todo se lo dejo a él. Vamos a decirle Todo se lo tengo a Él Aleluya, dígalo Todo se lo tengo a Él Oh mi casa, Señor Y todo lo que tengo Todo se lo tengo a Él Dígalo Todo se lo tengo a Él Aleluya Todo se lo tengo a Él Mi casa y mi familia Y todo lo que tengo Todo se lo dejaré Aleluya ¿Qué es lo que tiene usted? ¿Qué es lo que tiene? La vida Una preciosa esposa Y unos preciosos hijos Que todos lo tienen ¿Qué es lo que tiene? Amén Gloria a Dios Amén ¿Qué es lo que tiene usted? Todo lo que tiene No ¿Qué es lo que tiene usted? La vida Eterna La salvación De Cristo ¿Y qué va a hacer con esa salvación? ¿Qué va a hacer usted con esa salvación? ¿Qué va a hacer usted con esa salvación? ¿Usted lo va a guardar? ¿Usted lo va a decir? Lo voy a mantener ahí por si en algún caso Me va a servir un día Dar las buenas nuevas A los que no tienen La salvación Dar las buenas nuevas Pueden sentarse un tantito Todo lo que tenemos, ¿verdad? Se lo debemos a Dios Todo Todo Mi familia Me gusta Lo que dijo el hermano ¿Qué tal si un día Su hijo le dijera Mamá y papá Yo quiero ser un pastor A usted le diría Con toda sonrisa Sí, mi hijo ¿Cuánto va a costar la carrera? Bueno, vamos Me voy a la S&U, ¿verdad? Y creo que vale más o menos Como unos 100 mil dólares Los tres años de estudio allá Pero quiero Oye, quiero prepararme ¿Qué le diría a usted? ¿Ah? ¿Qué le diría? Sí ¿Qué le diría? Fíjese que es tan fácil Cantar una canción Pero realmente Hermanos, amados Dios nos reta Dios nos desafía Porque eso es algo Que a mí me se me A mí me ocurrió Eso, ¿verdad? Cuando ya estaba Ya, bueno Es mi último Era mi último año De magisterio, ¿verdad? O de maestro Y yo sentí El llamado profundo De Dios Y yo le dije A mi papá Y a mamá, ¿verdad? Yo le dije Mamá, yo siento El deseo De servir a Dios A tiempo completo Y como que Dios Me está dirigiendo ¿Verdad? A ir a estudiar A un seminario Y me dice ¿Y sabe qué es lo primero Que hizo, hermanos? ¿Para qué quieres ser pastor? Ser pastor Es la vida Más triste Que puede haber Ser pastor Es la más pobreza Que puede haber Y me trapearon ¿Verdad? Me dieron por la cara Por todo ¿Verdad? Y yo le dije A Dios Dios Yo quiero servir Todo se lo debo a Él O ya sea De que cuando decimos Señor Mi familia Es tuya Señor ¿Pero usted daría Su familia A Dios? Esa no es una pregunta Que cuesta contestarla Hermanos ¿Usted le daría Su dinero A Dios? ¿Ah? ¿Le daría Su dinero A Dios? Algunos se quedan callados Porque hermano Con mi cartera Usted no se mete ¿Usted le daría A su casa A Dios? Un día Dios le puede Decirle Mira ¿Por qué no das Tu casa? ¿Verdad? Firma Firma ¿Verdad? Y llama A tal fulano ¿Verdad? Para que tú Le regales Tu casa ¿Usted lo daría? Locura Todo lo que tenemos Es de él Es un concepto ¿Verdad? Podríamos decir Del Nuevo Testamento Dice que Todo vendía Sus casas Dice Le digo yo Ustedes van a llorar Pero cuando usted Le dice A Dios Dios Yo Todo Todo es Tuyo Todo es Tuyo Si Que lindo es Dios Porque Él quiere Que nosotros Le entreguemos Todo a Él Nuestra vida Todo Todo Que dice Romanos 12 Versos 1 y 2 Que dice Romanos 12 Sin leer O sin leer Sin leer De memoria Os ruego Dice Pablo Por la misericordia De Dios Que presentéis Dice Que dice Vuestro cuerpo En sacrificio Vivo Y agradable Para Dios ¿Verdad? Si ¿Cuántos tenemos Un cuerpo? Todos tenemos Un cuerpo Aleluya ¿Qué dicen los chicos? ¿Qué dicen los muchachos? ¿Todo le debemos a Dios? ¿Todo le deben ustedes a Dios? Muchachos Todo Todo Se lo debo A Él Todo Se lo debo A Él Mi casa Mi familia Y todo lo que tengo Todo se lo debo Hoy es un día Hoy es un día En el cual pues Quiero hacerles Un anuncio ¿Verdad? Un anuncio Y eso me hace temblar A mí Me hace temblar Mi fe Me hace temblar A mi esposa Pero antes que recojamos Los diezmos Y ofrendas Yo quiero Entrar En el fuego Ardiente De Dios ¿Saben eso? En el fuego Ardiente De Dios Quiero Someterme A una prueba Y Él dirá Si es el tiempo O no es el tiempo Hoy es el Bueno El día domingo pasado Se cerró Lo que es La contabilidad De la De la iglesia De la iglesia Del distrito De Dallas ¿Verdad? Del distrito North East ¿Verdad? Que nosotros Somos parte Entonces Cada año Eclesiástico Comienza Desde el mes De mayo Para el mes De abril Y cada iglesia Tenemos que Entregar Reporte De todas Las finanzas Que la iglesia Recibió Para que Nuestra iglesia Pueden rendir Un reporte ¿Verdad? Hacia Tanto como Hacia el gobierno Y yo no sé Cuánta cantidad De dinero Nosotros Recibimos Como iglesia Aún todavía No lo tengo Los datos Pero lo voy a tener Porque todavía Tenemos tiempo Para hacer La verdad Déjame de Poner a la señora A la señora Guitarra Por un lado Para que así Pueda concentrarme Muy bien Llevamos muchos años Llevamos muchos años Como iglesia Y yo quiero Pero primero antes Quiero felicitarles A ustedes ¿Por qué no se den Un aplauso? Dese un aplauso Dese un aplauso ¿Por qué yo digo Dese un aplauso? Porque a través De durante estos Diecisiete años Que nosotros Hemos estado acá Con mi esposa Y mis hijos ¿Verdad? Que han crecido acá Amamos esta iglesia Amamos este pueblo Los amamos también Hay días buenos Que vinieron antes Pero hay días malos Que hemos tenido Y agradezco Y agradezco a nuestro hermano Bill Ponder Porque cuando pasamos Los tiempos más difíciles También económicamente Dentro de la iglesia Él era Él era nuestro tesorero ¿Verdad? Y muchas veces Él con toda sinceridad Me dice Pastor Hoy no tengo Para darle a usted Pero Pero ahí Cuando el señor provea Pues La iglesia le va Darle Lo que Lo que es Lo que le corresponde En este tiempo Hemos Nunca Nunca ¿Verdad? Levantamos cabeza ¿Sí? Nunca ¿Cómo le dijera yo? No es culpa De ustedes No No es culpa Ni del pastor ¿Verdad? Realmente No quiero echar la culpa A nadie Creo que Pruebas de fe Eso es lo que puedo decir Pruebas de fe En la que Dios Nos está desafiando Para Para poder creerle a Él Yo quiero agradecerles Especialmente a las familias Que han sido fieles A sus diezmos ¿Sí? El diezmo es el 10% Es un impuesto Que Dios nos ha dejado Con tanto amor ¿Sí? Dar al César Lo que es del César Y a Dios Lo que es de Dios Cuando hablaba del César Es porque El pueblo romano Tenían obligatoriamente El pueblo judío De poder Dar sus Sus impuestos Al gobierno de Roma En ese tiempo Y cuando Dios dice Darle a Dios Lo que es de Dios Es porque Dios Nos ha demandado En su palabra De ser fieles A Él De dar el 10% De lo que recibimos Muchas veces Hay una controversia Dentro de todo esto ¿Verdad? Porque Porque mucha gente Dice en verdad Y especialmente Hay cristianos Dentro de las iglesias ¿Verdad? Dice Yo no creo En los diezmos ¿No? Yo no creo Y cuando hay gente Que dicen así Hermanos ¿Saben una cosa Hermanos? Están sembrando Maldición En su familia Porque no están Obedeciendo a Dios ¿Sí? Yo no estoy diciendo Alguien de acá ¿Verdad? No Simplemente agradezco A los hermanos Que han sostenido La iglesia ¿Verdad? Con sus diezmos Y ofrendas ¿Saben por qué? Porque así Esta obra ¿Verdad? Está todavía ¿Sí? Está todavía Y sigue Fajerante ¿Sí? Pero una de las cosas Es que Tenemos que entender El principio ¿Verdad? ¿Por qué Dios Nos dejó Que nosotros Diéramos Nuestro diez por ciento A Dios ¿Sí? Gracias a Dios Yo tengo una esposa Que siempre me dice Me da de codazos ¿Verdad? Dentro de la casa Me dice Ya sacaste el diezmo Me dice Y dame el cheque Me dice Haga un cheque ¿Verdad? Y yo le digo Sí, claro que sí Sí Y el Señor Hasta aquí Nos ha guardado Dios Nos ha proveído Dios Dentro de la iglesia Nazareno ¿Verdad? Cuando se llama Un pastor ¿Sí? La iglesia Es responsable De mantener A su pastor Porque es un levita De Dios ¿Sí? Es un levita No es un mantenido ¿Sí? No hace un No es un mantenido Es un levita De Dios Algunas veces Hay cristianos ¿Verdad? Que aún todavía No saben los conceptos ¿Verdad? Cuando el pueblo israel Preguntaba ¿Y en qué tema? Pero hay una cosa Cosa que quizás ¿Verdad? Nos ha Hemos fallado Hemos fallado Hoy es el primer domingo ¿Verdad? Del año eclesiástico Como les dije ¿Verdad? Vamos a ponernos En el horno De Dios Y es que El día de hoy Al recoger Nuestras ofrendas Y diezmos Les voy a pedir A la hermana Yesenia Y la hermana María De sacar El quince por ciento Ahora mismo Después de que El quince por ciento Cada domingo Para diezmar Es un diezmo Sobre diezmo ¿Verdad? Y mandarlo Al distrito ¿Saben por qué? Porque llevamos Muchos años ¿Verdad? Unos seis Siete años O cinco años Que nosotros No envía La iglesia Vida a las naciones O Hernán de memoria No hemos mandado Nada de dinero Nada de diezmos Y el problema Que hemos tenido Es que lo sufrimos ¿Verdad? Porque no estamos Comiendo la semilla No estamos Comiendo la semilla ¿Sí? Yo he sido Un campesino Y siempre Voy a recordarme Los tiempos ¿Verdad? Siempre cuando Hay escasez Allá en mi pueblo ¿Verdad? Mi papá Siempre guardaba En un lugar ¿Verdad? A escondidas La semilla Para sembrar En el campo Pero cuando Cuando no había Maíz ¿Verdad? Para hacer las tortillas Mi mamá Escondía A escondidas Y agarraba La semilla ¿Verdad? Y las cocía Y cuando llegaba El momento De la siembra No había semillas ¿Sí? Porque no los Habíamos comido Y el problema Es esa Y el problema Es esa Nosotros Nos hemos Comido La semilla ¿Sí? ¿Creemos en Dios Hermanos? Sí Amén Amén Yo les animo Tanto que oremos Seamos fieles Al Señor Sí Seamos fieles Al Señor Yo creo que Cuando todos ¿Verdad? Comenzamos A ser responsables No con el pastor Sino con Dios ¿Verdad? Dios va a proveer Dios les va a proveer Dios les va a proveer Salud Dios les va a proveer Trabajo El diablo ¿Verdad? No les va a robar La bendición ¿Saben por qué? Porque usted Usted Siembra dentro Del reino De Dios Y quítese ya Esa ¿Cómo le dijera yo Esa mala maña ¿Verdad? Que usted discute Del diezmo De las ofrendas A veces Usted se junta O nos juntamos ¿Verdad? Ay que el diezmo Que aquí que allá Yo no le creo ¿Verdad? No De usted está La bendición O la maldición Sí Pero yo los felicito A ustedes Que dan siempre Bondalosamente Generosamente Sus ofrendas ¿Verdad? Entonces hoy Vamos a sacar El quince por ciento De lo que entra En la iglesia Y yo le he dicho A la hermana María Hermana María No se preocupe Usted Son simplemente Si no hay dinero Usted dígame Pastor No tenemos dinero Para usted Su salario Porque yo tengo Un salario Es deber Del pastor ¿Verdad? Dentro de la iglesia El mazareno Siempre se le da Se le da ¿Cómo se llama? Una casa Se le pagan Las utilidades ¿Verdad? Y un salario También Porque es un trabajo Es un trabajo Eso es lo que Lo que nosotros Creemos Los nazareños Sí Ahora Queremos probar Mi esposa Y yo Y mi familia Queremos probar A Dios Si es el tiempo Si Dios provee Entonces Dios Dirá Sega adelante Mis hijos Con la congregación Pero si Si de aquí A en unos En un año ¿Verdad? Las cosas No cambian Entonces Es tiempo Que Dios Los puede llevar A otro lugar Sí A otro lugar No sé Regresar Regresar Otra vez A nuestra Querida Guatemala Honduras O trabajar Acá Tal vez Acá A los Estados Unidos ¿Verdad? Pastoreando En otro lugar Pero queremos Someternos ¿Verdad? Bajo la Bajo la Gracia de Dios Bajo la guía De Dios En este tiempo Para Dios Pueda proveernos Para que Levita ¿Verdad? Pueda sostenerse Acá Sí Pero quiero Felicitarles Hermanos Hermanos Diezmadores Nunca Dejen De darle Al Señor Sí Ni nunca Comen La semilla Y realmente Pues Esto Quiero ponerme A prueba Queremos ponernos A prueba Entonces Hermana María Si no hay Dinero Usted Dígame Hermano Pastor No hay Dinero Para usted En esta semana Y lo voy A entender Debemos Más de un año De la ¿Cómo se llama? Debemos más de un año De la De la alarma De la iglesia Creo que es un año ¿Verdad? Un año Sí Vamos Tres meses De gas De aquí Y Y Y realmente Yo no puedo más Hermanos Yo no puedo más Como pastor Porque tengo El mantenimiento De la yarda ¿Verdad? De mi bolsa Sale El mantenimiento Pago el teléfono De la iglesia Sí Personalmente Realmente 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 Este Realmente Hay cosas En las cuales Yo No Yo no voy a Meterme en comentarios En este día ¿Verdad? Pero simplemente Oremos al Señor Oremos al Señor ¿Verdad? Oremos al Señor Ustedes Sigan diezmando O sigan animándose ¿Sí? Y de aquí a unos Seis meses Siete meses ¿Verdad? Vamos a ver la gloria De Dios Tal vez Dios está usando Esto para crecer Nuestra fe Por esa razón Esas canciones Cantamos Creo en ti Jesús Sí Creo en ti Porque yo creo En el poder de Dios ¿Sí? En el poder de Dios Sí Sí Entonces Hermanos amados Ánimo A otra parte De verdad Quiero agradecerles A la actividad Del día domingo Fue tan chido Hermanos Gracias Por las pizzas Por las hermanas Que trajeron gaseosas Gracias Hermana Ana María Yo no sé Cómo le hizo a usted Pero usted Se echó una fiesta De De maravillas ¿Verdad? Y realmente Creo que los niños ¿Verdad? Aunque no tuvimos Los niños Bastante ¿Verdad? Pero se gozaron Con los que vinieron Gracias por todos ¿Sí? Y sigamos adelante Con gozo Con 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 Agradando el corazón De Dios Sí Y claro Cuando ustedes Escuchen un ángel A un ¿Cómo se llama? Un diablo ¿Verdad? Vestido de ángel Hablándose cosas Negativas ¿Verdad? Usted Reprenda En el nombre De Jesús Cree Cree usted Crea en la palabra De Dios Cree en la palabra De Dios Sí Amén ¿Qué tal si oramos? Para bendecir Nuestros diezmos Para bendecir Nuestras ofrendas Sí Yo sé que ha Llovido tanto ¿Verdad? Y realmente A veces Pero Gracias a Dios Es verdad Que Dios Siempre es un Dios Que provee Querido Padre Celestial Te damos Gracias Dios Por la oportunidad De verte A ti Jesús Moviéndote En nuestras finanzas Gracias Dios Porque Sé Señor Aunque cada familia Ha atravesado Problemas difíciles De salud De un montón De cosas Siempre Tú has sido Fiel Siempre Tú has sido Fiel Te doy Gracias Dios Por mis hermanos Que son fieles En su diezmo Dios En sus ofrendas Para mantener Dios Esta obra Este ministerio Porque Es tu obra Señor No es obra No es obra Del Señor Arnoldo Porque Yo soy un siervo Inútil Señor Que no sirvo Para nada Padre Pero Dios Tú A través De tu santo Espíritu Tú eres El que levante Esta obra Gracias Dios Por la oportunidad De poder ser Parte De la iglesia Del Nazareno Por ser parte Señor De 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 la visión De la iglesia Del Nazareno Señor Padre Creemos Creemos en ti Jesús Que tú Traerás Bendición Sobre cada Familia En este lugar Y en este lugar Señor Las familias Van a ser Prosperadas Señor Quiero Queremos Señor Yo sé que Tengo una iglesia Señor Que es Que dan Señor Sus diezmos Pero gracias Padre En el nombre De Jesús Amén Señor Vamos a venir A dejar Nuestros diezmos Queridos Hermanos Amados Del Señor Gracias Señor Gracias Dios Por Bendecir A las Familias Padre Gracias Dios Por cada Uno Señor Gracias Aleluya Aleluya Gracias Dios Por aquellos Que no tienen Trabajo Señor Te pedimos Que tú Padre Abre puertas Para esos Trabajos Dios En el nombre De Jesús Amén Como Muy bien Van a salir Los niños Y Pueden Sentarse Quiero Recordarles Si usted Tiene deseo De ir a aprender Y seguir Aprendiendo Iglesia Tenemos Buenos maestros Allá Allá En Martín Chapo ¿Verdad? Ahí está La dirección ¿Verdad? Y si usted Quiere ir Con nosotros Pues bienvenido ¿Verdad? Voy a pedir A nuestro hermano Samuel Que el hermano Samuel Hoy va a predicar La palabra Del Señor Amén Hermano Samuel Amén Estamos listos No se me achicopaló ¿Verdad? No ¿Verdad? Ven Con esa palabra Poderosísima Amén Escuchemos la palabra Del Señor Bueno ¿Se escucha? ¿Al hilo? Sí ¿O le damos más volumen? ¿Está bien? O si no así Por brincar también No Somos bíblicos Muchos Muchos Ok Bueno hermanos Sin más comentarios Vámonos A la Biblia A la palabra ¿Verdad? Vamos a abrir Nuestra Biblia En San Juan 14 San Juan 14 Vamos a leer Del 1 Al 14 Juan 14 1 Vamos a leerlo En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo No se turbe Vuestro corazón Creéis En Dios Creer también En mí En la casa De mi Padre Muchas moradas Hay Si así no fuere Yo os hubiera Dicho Voy pues A preparar Lugar Para vosotros Y si me fuere Y os preparar El lugar Vendré otra vez Y os tomaré A mí mismo Para que Donde yo estoy Vosotros También estéis Y sabéis A dónde voy Y sabéis El camino Le dijo Tomás Señor No sabemos A dónde vas ¿Cómo pues Podemos saber El camino? Jesús le dijo Yo soy El camino Y la verdad Y la vida Nadie viene Al Padre Sino por mí Amén Amén Si me conocéis También A mi Padre Conoceréis Y desde ahora Lo conocéis Y le hablé Habéis visto Felipe Felipe le dijo Señor Muéstranos El Padre Y nos basta Jesús le dijo Tanto tiempo Hace que estoy Con vosotros Y no me has Conocido Felipe El que me ha Visto a mí Ha visto Al Padre ¿Cómo pues Dices tú Muéstranos Al Padre? ¿No crees Que yo soy En el Padre Y el Padre En mí? Las palabras Que yo Os hablo No las hablo Por mi propia Cuenta Sino que El Padre Que mora En mí Él hace Las obras Creedme Que yo soy En el Padre Y el Padre En mí De otra manera Creedme Por las mismas Obras De cierto De cierto Os digo El que En mí Cree Las obras Que yo hago Él las Hará también Y aún mayores Hará Porque Yo voy Al Padre Y todo Todo Lo que Pidieres Al Padre En mi Nombre Lo haré Para que El Padre Sea glorificado En el Hijo Si algo Pidieres En mi Nombre Yo lo haré Dice Cristo Jesús Padre bendito Gracias Señor Por este día Que me permites Estar aquí Señor Con gozo Y con alegría Deseamos Aprender más Y más Cada día más De tu palabra Señor Señor Que sea tu Santo Espíritu El que hable A cada uno De los corazones Que nos encontramos Aquí A cada uno De los que estamos Aquí Señor Abre nuestra mente Y que tu palabra Caiga en tierra Fertil Te lo pedimos En el nombre Poderoso De tu Amado Jesús Gloria a Dios La palabra Es clara Nosotros somos Los que nos Desviamos A veces Jesús Estaba hablando Con sus discípulos Y hubo dos discípulos Que le preguntaron Preguntas Específicas La primera es Muéstranos El camino La segunda Muéstranos Al Padre Su respuesta fue Yo soy el camino Amén Amén Aleluya La verdad Aleluya Y la vida Cierto Amén Y nadie viene Al Padre Sino por mí Amén ¿Y qué es? El que Me ha visto A mí Ha visto Al Padre Amén Los que creemos Que Cristo Jesús Vino Murió Y resucitó Y que hoy El día Es el Rey de Reyes Como lo cantábamos En los cantos Aleluya Preciosos cantos Similitud Y es que los cantos Están sacados de aquí Inspiración Del Espíritu Santo Para cada persona Que le gusta cantar Que le gusta meditar Y que Dios Le da ese talento De poder hacerlo Amén 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 Ahora hermanos Pregunta ¿Por qué Llegar A los pies De Cristo? ¿Por qué Llegar A los pies De Cristo? Amén Él es el camino estrecho ¿Por qué el camino estrecho? Porque muchos quieren caminar por Él Pero como está tan angosto Que mejor se van por el autopista ¿Verdad? Y como vamos tan a velocidad mayor en el autopista Nos estrellamos ¿Verdad? Pero el camino estrecho Siempre va a ir y va a ser el mejor ¿Por qué? Porque vas despacio Lo vas viviendo Lo vas a un cierto tramo Tú alcanzas a distinguir Si está un tronco ahí O un armadillo muerto ¿Verdad? Ese es el camino estrecho Que nosotros debemos de caminar Difícil ¿Sí? Difícil ¿Por qué? Porque seguir a Cristo Es difícil Vamos a ser criticados ¿Sí? Incluso Calumniados O decirnos Mentirosos Fanáticos ¿Sí? O la palabra que tanto a veces escuchamos Hipócritas ¿Creen que lo hay? ¿Sí lo hay? ¿Sí lo hay? ¿Sí lo hay? Como me preguntaba el pastor Me achicopalé Por el comentario que hizo ¿No? Porque estoy en la palabra Estoy en el camino Estoy en la verdad Y buscando La vida ¿Sí? Cuando digo Estoy en la verdad No significa que yo Diga la verdad No La verdad Es Cristo Jesús Yo Como persona Puedo fallar Pero Cristo Jesús Nunca Él nunca Es el camino de su vida De su vida Hacia La altura ¿Sí? ¿Por qué de su vida? Porque es ahí Donde nosotros queremos llegar Miren El que estemos aquí hoy Sentados En la silla Es por un propósito No venemos Porque alguien nos trajo ¿Sí? Sino porque Nos mueve El deseo De aprender De querer Saber más No para presumir Sino para ser Mejor Agradable Agradable A Dios No al hombre Porque para el hombre Lo vamos a hacer mejor De hombre a hombre No se ve la diferencia Pero Dios Sí lo ve Dios Sí lo ve La verdad Porque él no mintió Él no miente Y no mentirá Porque él dice En su palabra Que él Fue al padre Nos dice Nos dice Que él Fue al padre Y que en la casa De su padre Muchas moradas Hay Gloria a Dios Aleluya ¿A quién A quién A quién No le gustaría Vivir En una de esas moradas ¿Sí? Que se nos venga De las 8 de la mañana A las 2 3 de la tarde No Venimos con gozo Con alegría Con deseo ¿De qué? De aprender ¿De aprender qué? De aprender el camino ¿Quién es el camino? Cristo Jesús ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús ¿Quién es la vida? Cristo Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Que su Santo Espíritu Toque sus corazones Hermanos De veras Así como Ha tocado el mío ¿Por qué? Porque Yo también estaba Afuera En el redil Pero me han traído Me han traído Yo digo Me han traído Tres Padre Hijo Y Espíritu Gloria a Dios Amén Claro que sí hermanos Por eso es importante Llegar a los pies De Cristo Jesús Cristo Jesús No es un pasatiempo Cristo Jesús Hay promesa Y hay tantas cosas De las que podemos hablar Lo maravilloso Que es Cristo Jesús Pero la gente De afuera Nos pregunta ¿Y lo has visto? ¿Conoces a Dios? ¿Te has sentado A platicar con Él? Físicamente Físicamente a Dios Padre Nadie lo ha visto Nadie Pero a Cristo Jesús Sí ¿Lo creen? Sí Si no No mencionara A Felipe Y a Tomás Sí Estaba con ellos Sí Lo conocieron Lo conocieron Convivieron Comieron Y anduvieron con Él Sí ¿Pero qué dice la gente Cuando estamos afuera? No Ahí luego Te invito a la iglesia Ahí luego Cuando tengas tiempo Ahorita estoy muy ocupado Tengo mucho trabajo Tengo que ir aquí No voy a la gran ciudad De Dallas Tengo que ir a hacer esto Comprar esto El mandado ¿Sí? De veras Estamos Bien ocupados Pero en nosotros mismos ¿Cuándo nos vamos a ocupar De las cosas de Dios? Empezamos a ocuparnos De las cosas de Dios Cuando vamos a este libro Mientras no vayamos a este libro Nadie A nadie Le nace El deseo de servirle ¿Por qué? Porque estamos fuera de la verdad Esta es la verdad Esta es la verdad Aquí habla de Moisés ¿Y quién es Moisés? Aquí habla de Daniel ¿Y quién es Daniel? Más sin embargo Habla de Elías ¿Y ustedes recuerdan En la transfiguración ¿Qué personajes estaban con Jesús? Fíjense Años Muchos años Antes de que Cristo viniera Estuvieron ellos Y en la transfiguración Hubo dos personajes Ahí con él Ahora ¿Cómo se dio cuenta Pedro Y Juan Que era ¿Quiénes eran? Esos dos personajes ¿Quiénes eran? Moisés Y Elías Platicando Con Jesús En esta tierra En la época De Jesús ¿Eh? ¿Acaso no es Importante Lo que escribió Moisés aquí? ¿Sabe que las leyes Las escribió Moisés? Dios se las reveló ¿Sí? Dios se las reveló En otro pasaje Dice Que hay tres personajes Daniel ¿Se nos fueron los dos? Daniel Noé Y el del libro grande Dice Si ellos Si ellos fueran Los que estuvieran En esta tierra Solo ellos Se salvarían Por su justicia Solo ellos ¿Sí? Se me fue el nombre En serio Que ahorita Se me fue el nombre De los tres personajes Bueno Del último Que lo estaba mencionando No son importantes De lo que se habla De Noé No es importante Lo que se habla De Daniel Profecías Daniel Es profecías Isaías Isaías Profecías ¿Sí? Y las profecías Se cumplen Se están cumpliendo En esta Actualidad Porque Han pasado 70 años 70 años De que Cristo Jesús Subió A los cielos Después de 2000 Claro ¿Sí? Quiero decir Rectifico esto 70 años De que Israel Volvió a ser Una nación ¿Sí? Porque de Cristo Jesús Perdón Rectifico Cristo Jesús Tenemos más de 2000 Años Que subió ¿Verdad? Pero Que Israel Volvió a ser Una nación Ya digamos Independiente 70 años Sí Profecía De Daniel De Daniel Está cumpliendo Está cumplida Dice que Todas las cosas Van a pasar Pero Su palabra No pasará Es la profecía Son cosas Que estamos viviendo Como decíamos La gente Aún así Dice No Ahorita no Después voy ¿Por qué? A nadie vamos a forzar A que venga Él es Él es una invitación Y él es Abierto Pero se están viendo Estas cosas Tan solo En este año 2019 Ha habido 361 tornados En ellos 65 muertos 29 en los Estados Unidos 28 en Nepal 6 en Cuba Y 2 En Turquía Solo tornados Solo tornados ¿Sí? Aquí en Estados Unidos 23 de febrero Una persona muerta 3 de marzo 23 Personas muertas 3 de abril 2 aquí en Texas 3 de abril Mississippi Un muerto 25 de abril Luisiana Dos muertos En total 29 muertos Solo por tornados No contamos Otros desastres Naturales ¿Sí? ¿Qué dice su palabra? Habrá 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 tormentas Habrá Desastres ¿Sí? Señales Van a venir Cuando empiecen a ver Esas señales Es porque La venida de Cristo Jesús Está cerca Por eso Es importante Llegar a los pies De Cristo Hoy Porque hoy Es el día Que hizo el Señor Dice su palabra Hoy es el día Que hizo el Señor Para venir A los pies De Cristo Jesús Estamos viviendo Y viendo Otra cosa más La aprobación De el Homosexualismo ¿Sí? En 25 países Ya ha sido aprobado El matrimonio Así Aprobado ¿Sí? En 25 países Es de preocuparnos ¿No? Es de preocuparnos Entre ellos Están los primeros Holanda En el 2000 Sudáfrica En el 2006 Irlanda Después otros Le siguieron Como México Estados Unidos Colombia Y más Los últimos Los últimos Más recientes Australia Y Alemania Aprobando Cásate Hombre Con hombre Mujer Con mujer ¿Sí? Otra señal más Que estamos viendo Que estamos viendo Pero que nos dice La Biblia Acerca de esto Que te cases Mujer Con mujer Que te cases Hombre Con hombre No es aprobado O si es aprobado Lo que escribió Moisés Moisés ¿Dónde está? Los invito A que lo veamos En Levíticos 18 Levíticos 18 22 Y 23 Porque en el 18 Ahí mismo En el título Dice Actos De inmoralidad Prohibidos Pero no vamos a leer todos 18 Levíticos 18 Levíticos 18 22 Y 23 Amén ¿Lo tiene? Amén Sí Y si no lo tiene Puede repegarse Con alguien Que traiga Biblia Y lo van a ver Levíticos 18 ¿Qué nos dice Hermanos? Hermana Edu ¿Lo tiene? Le gustaría Compartirlo Con sus Palabras Versículo 22 22 22 23 No te echarás Con varón Como con mujer Es abominación Ni con ningún animal Tendrás ayuntamiento Amanciándote con él Ni mujer alguna Se pondrá Delante de animal Para ayuntarse Con él Es perversión Es perversión Es perversión Que una mujer Se ponga Delante de un animal Para conllevar un acto así Y dice Que no te echarás Hombre con hombre ¿Sí? Porque eso es Abominación Para Dios Ahora No es que diga yo Que malos Son ellos No Los amamos En Cristo Jesús A mis hermanos De esa Manera de vivir Pero La mejor invitación Es que dejen ese camino Ancho Y que vengan al camino angosto Que es Cristo Jesús Y que vayan y lean En Levítico 18 Todo el capítulo Levítico 18 Porque ahí está La prohibición De todo Lo que no debemos hacer ¿Sí? De todo Habla De todo No descubrirás La denudez De tu mujer En su menstruación No descubrirás Bueno Ahí explica todo No se los quiero Alargar Nos fuimos Al tema De lo que estamos Hablando ahorita ¿Sí? Del homosexualismo No es aprobado Para Dios ¿Sí? Es abominación Pero lo precioso De esto Es que Cristo Nos está esperando Con palabras Con sus brazos abiertos Y perdonarnos Porque nos dice Porque nos dice Que en la casa De su padre Muchas moradas hay Para que allí vivamos Con él Porque dice Donde yo esté Quiero que también Ustedes estén ¿Verdad? Que preciosa promesa ¿A poco no? Preciosa Por eso Seguimos con la palabra Seguimos con la Biblia ¿Sí les gusta leer la Biblia? Hermanos ¿Les saborean leer la Biblia? ¿Le encuentran sabor? ¿Le encuentran sentido Leer la Biblia? ¿Propósito? Vamos pues A primera de Pedro 1.13 Primera de Pedro 1.13 14.15 Vamos a leer Dice Por tanto Ceñid los lomos De vuestro entendimiento Sed sobrios Y esperad Por completo En la gracia Que se os traerá Cuando Jesucristo Sea manifestado Como hijos Obedientes No os conforméis A los deseos Que antes Tenías Estando En vuestra En vuestra ignorancia Sino como Aquel Que os llamó Es santo Sed también Vosotros santos En toda vuestra Manera De vivir ¿Me siguieron? Amén ¿Quién es el santo Que nos llamó? Cristo Jesús Seguir pues Sus pasos Seguir su camino Seguir su verdad Porque Él es la vida La vida eterna La vida Que nosotros Como cristianos Queremos tener Es cierto Es cierto que a veces Sentimos el temor El miedo Más bien De morirnos Físicamente Pero hay que estar Seguros De que cuando Nos moramos Físicamente Nuestra alma Vivirá Para siempre Con Cristo Jesús Con Cristo Jesús ¿Por qué? Porque Él es la promesa Vamos a volver Para concluir A lo que empezamos ¿Dónde fue Donde empezamos? En San Juan 14 Y con esto Quiero dejar Los hermanos Que mediten En la palabra Y así como Nos fuimos De diferentes libros Ustedes pueden Seguirlo En secuencia De un libro Hasta terminar Todo ese libro Completamente Y van a darse cuenta De lo precioso Que la palabra De Dios Es Más dulce Que la miel O a menos Que no les guste La miel Y que prefieran La miel La miel ¿Verdad? Todo lo contrario Sí Hermanos No Se turbe Vuestro corazón Creáis En Dios Creáis También En mí En la casa De mi padre Muchas Moradas Hay Si así No fuere Yo Los hubiera Dicho Voy pues A preparar Lugar Para vosotros Palabra De Dios Bendito Señor Gracias Padre celestial Por que nos has Ayudado Señor Hasta este día Eso significa Que tu misericordia Está con nosotros Señor Estás aquí Y que tu palabra Haga caído En tierra Fértil Señor Es corta En este En esta meditación Pero es Larga Donde nosotros Podemos tener Un momento A sola Señor En nuestra casa En nuestro hogar O en cualquier lugar Una intimidad Contigo Padre bendito Te pedimos Señor Que tu palabra Permanezca en nosotros Por siempre Y para siempre En el nombre Precioso De tu hijo Amado Jesús Amén Gracias hermanos Amén 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 Amén